qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto es un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todas las mañanas aquí comienza la verdad de la milanesa con ramoncito pintos en los controles técnicos como anda ramón anda bien va a hablar este año no va a hablar va a hablar con qué va a empezar no es música siempre empieza con buena música usted se ha caracterizado por elegir buena música bueno delena más que hago presento aquí está comienza de esta manera la verdad de la milanesa y la tranquilidad no podemos seguir viviendo en rejados para ello debemos atacar con firmeza el delito pero como dice toni blair atacar sobre todo las causas del delito hemos elaborado y presentado un programa integral con medidas y propuestas para restablecer la seguridad en la libertad que incluye también a nuestra policía mejorando sus sueldos su equipamiento y su relación con la sociedad para combatir el delito con fuerza hay que tener una gran autoridad moral hay que dar ejemplo de honestidad y de transparencia desde arriba usted me está jodiendo ramón no que quiere empezar el programa calentándome usted quiere verme furioso puteando diciendo de todo no eso eso es lo que usted pretende permanentemente que me hace por qué pone eso para enfurecerme bueno las mentiras hoy queríamos hablar de las mentiras de las promesas no sólo de los políticos sino de muchos agentes externos de la política que están dando vuelta siempre como los buitres esperando para comerse la presa eso lo que son son una manga de sinvergüenzas que está dando vuelta alrededor del estado hoy 7 de enero un día especial porque hoy muchos no están en montevideo está vacío y mucha gente dice pero como no hay plata y salen por todos lados si la gente se mete en deuda se mete en los campings se mete en donde sea porque necesita salir necesita no castiguemos a la gente porque sale porque sacan crédito porque va a pagar estas vacaciones en cuotas hasta septiembre octubre de este año no no es así lo acá lo que hay que dejar en claro dejar en claro es el privilegio que tiene la clase política en nuestro país porque ustedes se ponen a analizar de qué forma se malgasta y se tira el dinero enormemente mire voy a hablar a contarles detalladamente un caso pero este caso refleja muchísimo más decenas centenas de casos como este que no lo vemos no salen los diarios no lo vemos en la televisión pero están ocurriendo permanentemente gonzalo mujica diputado del mpp electo durante tres periodos tres periodos seguidos fue uno de los privilegiados de estar en los lugares más importantes más cercanos al pepe mujica se llama gonzalo mujica bueno un día un día en el parlamento siendo diputado el mpp el loco dijo no voto tal cosa y faltaba el votito de él el voto más importante el que necesitaba el voto 51 para sacar una de las tantas leyes que sacó por mayoría parlamentaria al frente amplio durante sus 15 años de gobierno se paralizó no lo voto esto no lo voto hasta que se peleó se peleó no el nombre se pelea y dice renuncio a la banca y me voy con el partido nacional específicamente con la calle poe hasta ahí todo bien esto ha pasado muchas veces no aunque es un cambio que si no lo puedo creer porque qué pasa no hay ideología y no hay forma de pensar no me digan que el mpp tiene alguna similitud con la calle poe ninguna al revés es es la pelea constante entre ellos no son están en la antídopas 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 total no hasta cuándo y sin embargo el hombre se arrima a la calle poe y empieza a hacer campaña política para la calle poe y la calle poe le da la bienvenida y el hombre empieza a recorrer todo el país y así pasa un año un año entero gonzalo mujica ahí como mano derecha de la calle poe y la calle poe haciendo propaganda porque quiere captar votos de la izquierda para hacer lo que finalmente logró ser presidente de la república pero lo que nadie dice lo que está oculto lo que es realmente insostenible que esto siga ocurriendo es que gonzalo mujica mientras tanto durante todo ese año durante todo ese año cobró un subsidio por haber renunciado a la banca de diputados si un subsidio un año entero y saben cuánto cobraba por mes mientras hay 700 mil uruguayos cobrando 14 15 mil pesos por mes este señor sin trabajar sin trabajar dedicándose a hacer una campaña política electoral de la calle poe transformado ya en blanco en integrante del partido nacional viniendo del mpp de los tupamaros bueno el hombre cobraba 188 mil pesos por mes 188 mil pesos por mes si escucharon bien 188 mil pesos por mes entonces uno dice qué es lo que está pasando acá cómo es posible quién votó quién ordenó pagarle pues los propios legisladores son los que votan estos privilegios insostenibles en un país fundido como el uruguay mientras hablamos de reconstruir el campo la ganadería la agricultura las industrias el comercio que está recontra fundido y que le viven poniendo impuestos y impuestos y más impuestos mientras hay una desocupación récord en uruguay mientras hay más de 50 mil uruguayos cobrando el seguro de desempleo y en pocos meses serán desempleados mientras eso pasa una persona un diputado que se pelea con su grupo político después de tres periodos consecutivos siendo electo le pagamos 188 mil pesos por mes que representa el 85 por ciento del salario de diputado para que este señor se reintegre la sociedad así dice la letra fría se reintegre a la sociedad pero qué mierda se reintegró a la sociedad gonzalo mujica si estuvo haciendo campaña electoral recorriendo todo el país con la calle pou pidiéndole el voto para la calle pou cómo se reintegró no se integró un carajo no trabajó de electricista o de lo que sea no sé si es profesional si tiene no nada nada trabajó yendo a cada pueblo a cagar a mentiras a la gente a decirle que ahora viene el gran cambio tuvo tres periodos legislativos de donde mierda tuvo el cambio propuesto por el mpp donde está el cambio que si cada vez vivimos peor cada vez se vive como el culo cada vez se vive mal de la cabeza la salud mental de los uruguayos es un desastre y este señor 188 mil pesos por mes ustedes se creen que la calle pou no sabía claro que sabía se aclaró que estaba en perfecto conocimiento que la nueva adquisición gonzalo mujica me cobraba 188 palos por mes si esa si esos 188 palos por mes fueron votados por la calle pou si ese subsidio fue votado por la calle pou como no iba a saber él entonces se cagan de risa de todos nosotros se cagan de risa y van juntos y recorren lugares llenos de pobreza sino de limitaciones que se están cagando de frío que se están cagando de hambre no ahí van a decirle que si los votan a ellos va a cambiar todo mientras tanto este tipo cobraba 188 palos por mes mientras iba a ver a gente que se estaba cagando de hambre que estaba mirándolo como con la esperanza de que estos señores gobiernen y yo tenga trabajo y yo tenga una vida digna y yo pueda alimentar a mis hijos y yo pueda tener una vestimenta acorde un abrigo una vida digna nada más entonces nos cagan a mentiras hay que terminar con esos privilegios saben cuánto cobró cuánto cobró gonzalo mujica en un año ustedes saben cuánto cobró 60 mil dólares si le pagamos nosotros la sociedad uruguay los estúpidos que pagamos impuestos que se pagan alquiler que pagan la luz más cara del mundo que los comerciantes tienen que pagar una tarifa comercial el doble de una tarifa domiciliaria o los que pagan la oce o los que pagan todos los impuestos más caros del mundo o los que pagan irpf un impuesto al trabajo acá pagamos impuestos por trabajar acá los jubilados tienen impuestos trabajan toda su puta vida para jubilarse después cuando logran jubilarse por los aportes que hicieron no le cobramos el impuesto ahora porque hay que sacarle para que el otro que yo estoy cansado de sacarle al que tiene más para que para que darle al que tiene menos hay que tiene menos hay que darle laburo trabajo prueben trabajando busquen la fórmula de trabajar de crear fuentes de empleo de trabajo de crear industrias de hacer que camine la producción que no sea tan caro este país da vergüenza este país lo caro que es y esto lo ha logrado simplemente el sistema político de todos los partidos de todos los partidos porque yo no escucho a nadie estar gritando ahí para terminar con el despilfarro no escucho a nadie es decir vamos a bajar y terminar con los privilegios que tenemos acá adentro en el palacio legislativo parece otro país parecen reyes parecen reyes viven como reyes sacando partido de todo y llevándose una fortuna de dinero basta muchachos basta espero que el primero de marzo que lejos quedó el primero de marzo no ramón que lejos quedó no no puede ser más que las elecciones sean en 24 de noviembre y que el gobierno electo sumó el primero de marzo tenemos un bache ahí tan grande tan grande porque el gobierno que se va se paraliza y el gobierno que viene no puede hacer nada puede simplemente prepararse una transición porque en la argentina se hizo en dos semanas a las dos semanas afuera y bailando y que los otros vengan y vengan a imponer y a decir ya el primero de marzo nos vamos a olvidar de la promesa que hicieron la coalición multicolor para ganar en la elección por favor de una vez por todas ahora están acomodando un montón de sátrapas de parásitos los que no lograron ser electos ni diputados ni senadores lo van a ver ustedes la lista la lista va a ser grande la lista de los nuevos directores de antel para que cinco directores o de usted para qué para qué políticos disfrazados de técnicos ahí que además llegaban sus asesores llevan sus asesores legales sus asesores asesores sociales ponen gente y más gente y más gente y más gente más acomodos que pagamos nosotros paga la sociedad uruguaya ese es el cáncer que tenemos es el tumor que hay que estirpar y van a ver ustedes estimados amigos van a ver ustedes van a ver ustedes cómo cómo va a pasar va a pasar que si hacemos eso si alguien es eso si alguien hace eso va a aparecer una montaña de plata montaña de plata el problema va a ser en qué la ponemos en qué la invertimos cómo la invertimos de qué forma bajamos el combustible bajamos el combustible subimos las jubilaciones mínima subimos el salario mínimo se puede hacer todo en uruguay esto es sentido común nada más hasta no solo en la economía hasta en la seguridad del país aplicar el sentido común en el ministerio del interior terminar con la joda el ministerio del interior es el es una joda es una estafa es una mentira es un negocio es un comercio enorme y este país es un narco estado acá hay intereses que hay que terminar hay que cortar con ese circuito de una vez por todas y lograr que esa montaña enorme fantástica que me animaría a decir en la mitad del presupuesto del país vaya a parar a la inversión a movilizar la producción a bajar los costos los costos que tienen los empresarios para trabajar los comerciantes que han sido el motor permanente del empleo en el uruguay el campo la producción real de nuestro país en la que tiene que generar ese cambio total para que haya empleo para que haya trabajo sin embargo veo creo que la tendencia actual que la tendencia actual del nuevo gobierno es seguir manteniendo las estructuras parasitarias que nos han destruido espero tengo la esperanza por lo menos que el primero de marzo nos empiésemos a enterar que realmente la cosa va a cambiar en algunos aspectos pero tienen que dar un ejemplo mostrar con su propio ejemplo y no me vengan a joder que no mueve la aguja terminar con la joda el despilfarro y la corrupción si terminamos con la corrupción de los parásitos del sistema político profesional tengan ustedes absoluta seguridad que empezamos a ver un cambio real y empieza a aparecer esa montaña de millones y millones de dólares tan necesario para reconstruir la vida social de un país maravilloso como es el uruguay nos reencontramos mañana si Dios quiere una clara asociación para el esquí para el barrio una vez por todas quien nos defiende como puede mi pueblo tener tanto aguante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes dile a ser taladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante